Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, ¿verdad? ¿Cuál es la tuya? ¿Ya sabes? ¿Sí? ¿Tienes una historia para contar? Bueno, les cuento lo siguiente. Prepárense para esa historia, porque es la única historia que allá afuera la gente les va a creer, la de ustedes, porque tenemos un producto maravilloso, maravilloso, el cual cambia vidas de verdad. Imagínense que cuando nosotros no tenemos la mejor presencia, porque yo era el patito feo hace algunos años y siempre me hicieron sentir así, el patito feo. Pero cuando tú encuentras un producto que te ayuda a cambiar y a sentirte mejor, pasas de ser un patito feo a ser un cisne real. ¿Listo? Muy buenas tardes, mi nombre es Juan José Bejarano y quiero compartir parte de mi historia con cada uno de ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Este producto es de la línea Snow. Imagínense lo siguiente. Imagínense la parte más alta o la parte alpina de un lugar muy especial en el mundo y en ese lugar nacen flores. Imagínense eso en este momento. Váyase, transportese allá. ¿Quién ha estado en la nieve? Muy poquitas personas. Por eso los llevo a imaginárselo, porque muy poquitas personas hemos tenido la oportunidad de salir del país a un lugar diferente, a conocer la nieve, por ejemplo. Entonces, imagínense que allá donde nace el hielo, en las partes alpinas, hay más o menos un montón de flores generadas en el hielo. ¿Ustedes creen que eso es posible? De esas flores eligen siete, las más especiales, y de esas flores sacan los extractos y de esos extractos nace este espectacular producto. Se llama Snow. Y es un producto especializado para el control de nuestras manchas en el rostro. ¿Alguno de ustedes sufre de melasmas, de manchitas blancas u oscuras? Arriba. Somos bastantes. Y sabemos que los que hemos sufrido de melasmas no se siente nada rico verse al espejo, ¿verdad? Para nada. Y uno con uno mismo se deprime. A mí me pasaba, antes yo hacía muchos eventos como estos, pero hago muchas redes sociales y me pasaba que la gente me veía presencialmente y me decía, ay Juan, pero usted no es el mismo de las redes. Yo estaba en la cámara como a esta distancia, más o menos, de donde yo hacía mi contenido, lejos de la cámara, como a 30 kilómetros, digo yo, porque me daba pena que me vieran. Y en eventos especiales me maquillaba. Hoy no. Algo muy especial y para reducirles, acuérdense de ese nombre, es Snow, que está en la plataforma. Energía para el rostro, para que esté saludable, nos ayuda con temas anti-edad. Lo podemos usar desde los 30 años para arriba y adicional nos controla esas manchitas. Pero hay un rolón, que lo amo con todo mi corazón. ¿Quiénes de los que están aquí han tenido la oportunidad de exfoliarse el rostro dermatológicamente o con productos que nos han dicho, miren, descascárese la piel de esta manera que eso se le cae en las manchas? Muchos no. Y hasta láser nos hacen ya. Un mes con piel preciosa y otra vez la tragedia. Los que hemos vivido esa experiencia sabemos lo que vivimos. Yo llevo más o menos año y medio sin manchas en mi rostro. Creo que esa foto que ustedes ven acá, aquí no se ve, aquí se ve súper bien. Y seguramente yo espero que de pronto la compañía me ayude subiendo la fotico a las redes sociales con la foto del producto para que ustedes se den cuenta. Esta foto no le hace ni un poquito de honor a la cara tan horrible que yo tenía con esos melasmas por todos lados. Una cosa impresionante, sin exagerarles. Y algo especial que me pasaba es que mis ojeras eran negras. ¿Y saben por qué? Porque todos los que hemos sufrido de melasmas jamás en la vida nos hacen nada en el globo ocular. ¿Y saben por qué no nos hacen nada en el globo ocular? Porque es súper delicado. Muy, muy delicado. Y algo maravilloso de ese rolón que está allí, ese tubito así de grandecito es mágico. Quien me quiera ver ahora más cerquita se van a dar cuenta que tengo muchas manchitas blancas. Ya no oscuras, blancas. Porque se han ido desvaneciendo. Lo llevo usándolo un mes y medio. A los tres meses se supone que ya no debo tener ni una sola mancha en el contorno de mi ojo. ¿Y qué pasó con todas las que tenía acá? En mis cachetes y en mi frente. Pues la gran maravilla es que con ese producto podemos aplicarlo en todo nuestro rostro para tener una piel uniforme que es lo que está pasando conmigo. Año y medio sin mancha, señoras y señores. No los antojo más porque me quedaría aquí contándole de muchas experiencias maravillosas que he vivido. Pero lo que sí les puedo decir es que tenemos en nuestras manos un producto que de verdad te satisface porque yo lo he vivido. y mi piel es extremadamente delicada porque desde los 13 años vengo lidiando con acné y con manchas en mi rostro y tengo 42 años. Mi nombre es Juan José Bejarano. Muchas gracias por estar acá y enamórense del producto. Bueno, muy buenas tardes Bucaramanga. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con esos testimonios? Bueno, bueno, mi nombre es Claudia Delgado es el máster de esta maravillosa compañía líder de centro Perla Mastí de Santa Marta. Hoy para mí es un gusto pero un gusto enorme estar acompañándolos acá porque Atomi es una maravillosa empresa que nos da la oportunidad a todos, ¿verdad? Los que estamos acá sabemos que Atomi es una compañía para cambiar generaciones para llegar hasta la tercera generación que se nos van a contar ahorita. Quiero contarles de un maravilloso producto que tenemos en pantalla pues resulta que este producto es de las mejores recetas que tenemos en nuestra compañía. Dirán, pero bueno, ¿qué es ST? ST lo tomaban solamente los imperiales de China es una receta extraída mejor dicho el señor Anil Park que busca lo mejor de lo mejor como vieron calidad absoluta precio absoluto ¿verdad? Bueno, ¿qué hace este té en nuestro cuerpo? Nos ayuda con la masa corporal nos ayuda también con lo que son medidas lo más importante es anticancerígeno dirán, bueno, pero este té nos ayuda con esto yo digo que es el té de las cuatro té antimicrobiano anticancerígeno nos ayuda a subir el sistema inmune ¿sí? Yo lo empecé a tomar como ven nos ayuda con abdomen con cintura con a reducir medidas y adicional a eso nos ayuda a eliminar la grasa localizada ¿sí? Yo tenía 82 kilos en la foto que ven ¿sí? ahorita estoy pesando 68 ¿sí? Yo lo he tomado gradualmente ¿por qué? Lo sigo tomando dirán, pero bueno ya abajo de pronto quiere quedarse en esa talla pues lo sigo tomando porque me siento súper bien resulta que cero triglicéridos cero colesterol y adicional les tengo una sorpresa yo desde los 16 años fui hipoglicémica médico internista cuadro de cuartisol porque mi páncreas no funcionaba bien duraba 3, 4 días me colocaba en tratamiento para que mi cuerpo hiciera la insulina pues gradualmente he tomado este té y la sorpresa es que ya llevo dos años cero cero hipoglicemia entonces los invito a tomar este maravilloso té yo siempre lo cargo por aquí en el bolsillo y les digo este té nos puede salvar la vida muchas gracias bienvenidos gracias gracias